Hola, ¿qué tal? Soy Edson Reséndez, portero del Cancún FC. Bienvenidos a esta entrevista. Soy originario de Guasave, Sinaloa, pero me críen los mochis. He jugado fútbol desde que tengo memoria, por mi papá, que le encanta el fútbol, soy de una familia muy futbolera. Mi primera vez en un equipo como tal fue a los tres años, con mis amigos de la cuadra, de la colonia. Mi entrenador vivía justo en la cuadra, entonces empecé jugando los mochis hasta mis diez años. Y de ahí me fui a Monterrey, a las fuerzas básicas de los rayados. Siempre fui portero, siempre fui portero. Siempre he querido jugar en el cuadro, pero nunca he podido, nunca he podido, nunca, ni de niño, ni nunca. Entonces siempre era portero. Yo al principio, al principio le decía a mi papá que yo quería ser como el Conejo Pérez. Entonces mi entrenador fue portero, mi primer entrenador, Carlos Ochoa de los mochis. Entonces fue portero, entonces pues bueno, se combinó todo entre el entusiasmo de mi papá, yo que lo veía al Conejo Pérez en la tele, y bueno, la ayuda de mi entrenador, pues bueno, orientaron a la portería. Pues yo vengo de una familia donde soy hijo único, soy hijo único. Mis papás, mis primeros años de vida, mis papás trabajaban y vivíamos en una tortillería de tortillas de harina, allá en los mochis. Este, y bueno, como soy hijo único, pues siempre, siempre fue pues más o menos lo que se me iba antojando hacer. Pues mis papás me apoyaron, yo siempre tuve con, tuve la suerte de tener el apoyo de mis papás para lo que fuera. Este, son muy exigentes los dos, entonces el camino por donde me decantara me iban a exigir. Me exigían en la escuela, me exigían en este caso, decidí ser deportista y también, también me apoyaban, pero igual me exigían porque pues ellos, los dos trabajaban, entonces, pues era tiempo que dejaban su trabajo para apoyarme a mí, entonces, pues más o menos me preguntaban si quería realmente, lo tenía que hacer con ganas, ¿no? Entonces, siempre me gustó el fútbol, siempre me gustó la portería y desde muy chico, creo yo que definí que quería ser futbolista. Con el apoyo de mis papás y el empuje de mis papás, pues bueno, acá andamos todavía. Pues nada, me di cuenta que tenía, este, talento, tenía virtudes para, para el fútbol, te digo, muy temprano yo, yo me di cuenta que es lo que quería ser. Este, y me di cuenta cuando me empezaron a, a tomar en cuenta para selecciones locales primero, para selecciones locales, después para, para, pues para equipos locales igual, pero que, que competían por algo, me empecé a dar cuenta que, bueno, tenía, tenía cualidades yo para seguir adelante. Como lo tenía tan claro que quería ser futbolista, pues bueno, ahora sí que, que lo di todo para, en mi niñez, toda mi niñez fue, fue futbol. A los, a los, 10 años, eh, hay una visoría de rayados, en, en, en mi ciudad, en mi ciudad, perdón. Eh, y me toca la suerte de que estaba entrenando yo al lado de donde era la visoría, y me toca la suerte que, 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 faltaba un portero para completarlo. Eh, y bueno, me meten, yo era mucho, mucho más chico que la edad que estaban viendo, pero, eh, pues bueno, me tocó estar en la visoría, me acuerdo que no me fue nada bien, pero, como estaba chiquito y le ponía tantas ganas, eh, pues yo creo le, le, le llamé la atención al visor, que era Juan Carlos Barrón, que sigue en la institución de, de, de Monterrey, y me invitan a hacer una visoría, eh, de 15 días, a, a Monterrey, con, 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 con las fuerzas básicas. Entonces, yo tenía 10 años, y me acuerdo que mi mamá me dijo, perfecto, que, iba a ir a conocer, porque, yo quería ser futbolista, entonces, que iba a ir a conocer, para ver que me, que me parecía, pero que no me iba a quedar. Y yo iba con esa consigna, de que iba a ir a conocer, pero que no me iba a quedar. Eh, llegué, estuve los 15 días ahí, me pareció maravilloso, todo el mundo de las fuerzas básicas, y, y que, te tengan tu uniforme, y, y, todo lo que conlleva, ¿no? Empezar a ser futbolista. Eh, y, bueno, yo regresé a, a, a mi ciudad, encantado y maravillado por ese mundo. Y a los 6 meses, eh, regresa el, el profe Barrón, a hablar con mis papás, que me quieren en Monterrey, ¿no? Yo, estaba por cumplir 11 años. Eh, mis papás no me dejaron, y yo, re, todo ese año, ahorré todo ese año para, mi pasaje, para irme el siguiente año a Monterrey, porque lo tenía claro. Bueno, eh, mis papás se pusieron de acuerdo ahí con el profe, eh, al final, se convencieron, y me dejaron ir a la ciudad de Monterrey, a ser parte de las fuerzas básicas de rayados, donde duré 15 años, de los, eh, 12 años a los 20 y pico, casi los 25. Este, donde pasé por todas las, por todas las divisiones, hasta llegar a primera división. Eh, y en primera división estuve cerca de 6 años, de segundo portero, de tercer portero, se me da debutar, eh, se me dan, eh, haber sido parte, en, 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 en equipos que, que lograron cosas importantes. Este, y, en eso aparece, eh, la propuesta de Cancún, donde yo ya necesitaba, necesitaba un cambio, necesitaba, este, este, otros aires para mi carrera. Me llamó muchísimo, eh, la atención el proyecto de Cancún, eh, la verdad. Y, bueno, pues, decidí, decidí hacer el cambio a, a esta ciudad, y ya llevo dos años acá. Tuve la suerte de tener, eh, mi primer entrenador, eh, fue, fue portero, muchos años, portero local de Los Mochis. Este, y él ya tenía la consigna de que, o bueno, él me inculcó de que el portero, pues, se entrena diferente, de que el portero es una posición diferente. Me, me, me empezó a, 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 a llenar de la cultura el portero desde muy pequeño. Entonces, este, y a mí me encantó, a mí me encantó, la verdad. Eh, y, bueno, con, con el paso de los años, pues, bueno, si te, te vas dando cuenta de que, pues, sí, pues, sí, es, es, es un puesto completamente diferente que tiene, de entrada, pues, podemos usar las manos, ¿no? Y, 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 y tiene otras, otras consignas. Eh, yo creo que es una, una posición muy mental, ¿no? Yo creo que es una posición muy mental, porque, pues, hay partidos en los que, eh, no tienes ninguna intervención, pero por ahí te toca una acción importantísima al último, o, o por ahí intervienes al principio, pero después ya no apareces, o, o te llegan un montón de veces, ¿sabes? Entonces, tus errores cuentan, van directamente al, al, al marcador, los aciertos no tanto. Entonces, pues, es, es, es estar, estar conviviendo con eso, ¿no? Constantemente y estar, eh, alineando la cabeza para, para, para saber que lo más importante es la jugada que te toca, que te toca en el momento. Yo creo que el entrenamiento va, va muy de la mano de eso, o sea, eh, se entrena, se entrena para, no sé, para, haces muchísimas repeticiones de una jugada, y que dura poquito tiempo, ¿sabes? Muchas veces no, 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 no tocas el valor en los partidos, pero bueno, tienes que, tienes que tener las herramientas para, para poder solventar cualquier tipo de jugada, aunque sea una. Estamos en, en un, en un club, que, un club joven, que, pues, está, está buscando una identidad, ¿no? Yo siento que este torneo, eh, estamos logrando, eh, realmente, eh, construir una, hacer un equipo con, con una identidad competitiva, un equipo, eh, ambicioso, un equipo, eh, que va y busca los resultados, que no se conforma. Yo creo que este arranque de torneo estamos haciendo que, que, que eso se transmita, ¿no? Eh, que cada vez sean más las personas que, que nos digan, eh, que se ve muy bien el equipo, que, 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 todo el grupo está comprometido para, para una tarea. Ha sido un gran, eh, un gran inicio, no sé si, si el mejor de, 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 en la historia del club. Eh, y la verdad es que nos hace, nos hace ilusionarnos, nos hace, eh, hacer planes, ¿no? Para, 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 para hacer un gran torneo y, ¿por qué no? Para un campeonato. Quiero hacerles una invitación para que vengan a apoyarnos al estadio Andrés Quintana Roo, que vengan y apoyen los colores del Cancún FC, este nuevo torneo. Estamos muy ilusionados y vamos a ir por todos los resultados.